Bien, uno de los primeros pasos para poder trabajar con Visual Basic y por ende crear macros, es primero habilitar dentro de Excel la cinta de desarrollador. Esta cinta nunca viene habilitada, puesto que para que aparezca en la cinta de opciones voy a tener que irme a archivo, y dentro del archivo voy a tener que ingresar a opciones, me ubico en la sección de cinta de opciones, y voy a ver que la única cinta no habilitada es desarrollador. La habilito y acepto. Una vez que la cinta se ha adicionado, voy a ver que en la cinta aparecen todos los componentes del entorno de desarrollo en Visual Basic. El segundo paso, luego de haber colocado la cinta, es irme a seguridad de macros. Y habilitaré el permiso que está configurado en el método restrictivo, por lo que cada macro que ejecutaría en este momento me preguntaría si quiero habilitarlo. Voy a marcar la última opción, aunque me diga que es no recomendado, y una vez que tengo esta opción habilitada, acepto. Una vez que tengo el primer paso desarrollador de la cinta y el segundo, seguridad de macros, yo lo que puedo hacer es irme ya al entorno de desarrollo de Visual Basic, que es a través del editor de Visual Basic que está en la cinta de desarrollador. Este es el editor de Visual Basic. Aquí yo creo el código y todo el lenguaje de programación de Visual Basic. Así también como la opción para invocar objetos de Excel. El editor tiene una presentación un poco clásica, donde en la izquierda voy a ver lo que se conoce como el explorador del proyecto. En la parte inferior, la ventana de propiedades. Una vez que tengo esta ventana, como se aprecia y que está configurada, yo lo que voy a hacer enseguida es agregar el llamado módulo, sobre el cual voy a poder colocar las sentencias, instrucciones, procedimientos, instrucciones de Visual Basic. Para lo cual en el editor de Visual Basic me voy a insertar y voy a marcar la opción módulo. Una vez que tengo el módulo, ya aparece este editor habilitado para que pueda colocar mis procedimientos y mis funciones y crear las rutinas o procedimientos que van a ser usados en Excel.